y iniciamos con las grabaciones de barbie y que esperan este viernes estamos grabando ahorita y el viernes la van a estar viendo plebada porque la están pidiendo mucho así que vamos iniciando y iniciando bien el día como una barbie me gustaría hacer porque no salir al cine contigo y ver el atardecer como una barbie te ves me gustaría hacer porque no salir al cine contigo y ver el atardecer como una barbie te ves me gustaría hacer porque no salir al cine contigo y ver el atardecer y ver el atardecer y y y y y y y